hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar de algo que prepara ferrari porque como sabemos la marca italiana ferrari prepara un nuevo y misterioso modelo que bueno se va a revelar en septiembre a través de un discreto tesser anunciado en una zona exclusiva para clientes de la web oficial de bueno la automotriz italiana de maranello en plaza a todos a esperar al 18 de septiembre para la premier mundial del modelo con un nombre en clave f176 y bueno ahora vamos a hablar de él y se acerca un nuevo cabalino rampante o al menos eso es lo que parece viendo la última publicación de mi automotriz favorita la italiana ferrari y en su web oficial un misterioso trailer que nos deja una fecha el 18 de septiembre de este año y un lugar que es maranello todo acompañado de del título icona ferrari que en español significa icono ferrari palabras demasiado seria para no tratar tratarse de una presentación importante y bueno todo porque además de esta imagen se ha desvelado que se trata de un modelo con nombre clave f 176 y tal como muestra esta zona exclusiva de para clientes ferrari en la web oficial no vamos a contar con un ferrari en nuestro garage pero al menos tenemos la imagen y la fecha 18 de septiembre para el evento titulado por la propia página web como la premier mundial del f 176 y bueno de qué tipo de ferrari podría tratarse todo apunta que se podríamos estar ante uno ante un nuevo modelo derivado del 812 super fast de serie limitada y que podría llevar el nombre de monza en su denominación final por lo que contaría con el b12 atmosférico de 6 con de 6.5 litros que quizás en esta ocasión supere los 800 caballos fuerza del cupé de maranello bueno el otro rumor es que atendiendo la silueta del teser este futuro ferrari podría ser descapotable con el techo tipo targa y podríamos estar algo similar a la esbelta línea del ferrari j 50 bueno recordemos que edición exclusiva para japón con el 812 super fast como base quien sabe bueno tocará esperar hasta el 18 de septiembre para conocer a este nuevo y misterioso miembro de la automotriz de maranello y bueno con esto me despido nos vemos adiós camin fuera chau